caballeros les habla jay aquí en este vídeo lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar a cómo preparar un bumper usado para los enseñar cómo prepararlo para pintura para que les dure y dependiendo de la pintura que compren hay diferentes procesos pero les voy a enseñar el proceso más común y el que me ha servido a mí que no se empiece a despegar la pintura o que le caiga una piedra y porque se empieza a rajar toda la pintura como pueden ver aquí le lijamos con 80 y te les voy a enseñar cómo lo hicimos con el día y como pueden ver aquí tiene varias capas de pintura y este es el plástico este es el silver aquí hay primer y encima de este primer había otra capa de pintura pero lo que hicimos es que lo relajamos con 80 aquí pueden ver bando y este no es el bando correcto de usar porque el bando que se usa aquí es un bando que se llama polyflex y es flexible y este bando que tienen aquí abajo no es flexible eso aquí ya no más nos falta lijarlo con 150 o 180 ya para que el primer agarre bien y luego ya le podemos echar el primer lo que lo que le vamos a echar es esto es lo que yo se lo recomiendo para directo al plástico o sea prime plastic que a veces vienen los bombers ya listos a veces ya vienen primer negros y listos para pintar esto es lo que yo uso es adhesion promoter todo lo que pueden ver aquí es para aluminio fiberglass para vinyl trim plastic bumpers para vidrios para cromo y tile todo esto lo que yo uso cuesta como 10 a 15 dólares en la tienda pero les voy a el link abajo donde lo pueden comprar ustedes lo que van a hacer es que le van a hacer spray aquí dos capas o le echan una capa más o menos ahí no se la van a echar muy pesada ni muy mojada se la quieren mistear ahí de lejito nomás para que le caiga ahí se le echan una capa esperan 10 a 15 minutos que se seque ya le vuelven a echar otra capa y esa ya va a ser la final antes del primer y eso y lo que va a hacer eso es que se asegura que el pegue el primer al bumper y luego la pintura ya se va a pegar al primer eso es lo que queremos hacer tengo dos trapos limpios uno voy a usar con jabón y otra voy a usar para pura agua solo pura agua lo bajar aquí me puse guantes y si quieren poner guantes porque no quieren andar tocando los bumpers ya después de que lo han limpiado con agua estoy usando agua con jabón para quitarle toda la grasa y el polvo y luego para que si lo toco yo la grasa de mis dedos no se le quede ahí y si llegan a hacer eso van a arruinar la pintura como quede porque no va a pegar bien las partes cromos no las quitamos porque van remachadas de aquí cuando le quitas remacha este se quiebra el cromo por eso no se lo quitamos lo dejamos ahí y esto va a asegurar que dure la pintura puesta en el carro eso vamos a empezar esto es mi trabajo con jabón lo que voy a usar aquí empezar aquí abajo que eso está ya es el agua quieren quitar el jabón que le acabamos de echar estamos tratando de hacer aquí aquí ya que esté seco tu bumper aquí ya le voy a echar el higien promoter y luego le voy a enseñar aquí para que tengan una idea más o menos cómo hacer los spray no se lo eche muy mojado muy pesado nomás quieren tratar de tapar todo el plástico y también la pintura vieja o el primer viejo que se ve todavía ahí eso va a asegurar que el primer se pegue muy bien al búnper y luego para que dure la pintura todas las cosas vamos a hacer que se ve So ya después de dos capas de Adhesion Promoter Me esperé 10 minutos de cada capa de Adhesion Promoter Y luego en la segunda esperé 15 minutos que se secara bien Y ahorita aquí ya le estoy echando el primer, la primera capa Para asegurarme que pede bien Como pueden ver ahí, no estoy siendo muy agresivo No la estoy echando muy mojada, muy pesada Estoy tratando de cubrir, yo diría, 40% no todo Y aquí le vamos a echar 3 capas de Primer Y ya después de las 3 capas Lo vamos a lijar con 400, 800 como sea su preferencia Chau, 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 chau Chau, 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 chau So recuerden que vamos a echarle 3 capas de Primer Y la primera capa le vamos a echar Y luego vamos a esperar 10 o 15 minutos que se seque Y luego le vamos a echar la segunda capa Y vamos a esperar otros 10, 15 minutos Y luego ya le echamos la capa final que es la tercera Y también, y luego ya le echamos la tercera capa Y después de la tercera capa Tenemos que esperar mínimo de 4 horas Para que se seque bien bien el Primer Y también son 3 capas Para que cubra los rayones Que hicimos con la lija de 150 o 180 Depende de lo que van a usar Pero con esas 3 capas Debe de ser suficiente Para tapar los rayones esos So estos varios días después Como pueden ver aquí Tiene varias capas de Primer De MacaVol Primer Este que he estado usando Usé este que es un poco más oscuro Por eso es que le eche aquí Para tapar el plástico Porque no quieren tener plástico Porque la pintura no lo tapa So lo que le hicimos es que le eche el Primer Le eche 3 capas de Primer Que son varios días después Y lo lijamos con agua A 400 So todo lo que le hicimos Y está bien, está bien liso Así quieren que se vean Los de ustedes Y ahorita ya después de la lijada De 400 Ya están listos para pintura Estos son los bumpers De este Es un Lincoln Ni sé que es Un Lincoln Town Car Y le vamos a hacer el bumper Atrás So caballeros Si les gustaría ver más videos Como estos Suscríbete Aquí les dejo otros links Para otros videos Y caballeros Los veo para el próximo video ¡Gracias!